La luna Y assistió en el que se me daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que amar ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento que el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó De tanta felicidad entre dos seres Y con su odio atacó hasta que nada cayó Eres un sueño para caer de dos seres Y con su odio atacó hasta que nada cayó Y con su odio atacó hasta que nada cayó Y con su odio atacó hasta que nada cayó Y con su odio atacó hasta que nada cayó En su destino pasaba las noches de mauro buscando el poder Que devolviera su hada, su amor, su mirada tan dulce que ayer Y nos paró desde entonces buscando la forma de recuperar A la mujer que aquel día en medio del bosque por fin pudo amar Y hoy sabe que es el amor y que tendrá Más para soportar aquel confluto Sabe que un día verá su dulce anda en llegar Y cuando siempre el poder se quedará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!